De que una autoridad nuestra haya designado a una persona no indicada en una gerencia de cultura, de educación... Claro, que son políticas de Estado. O sea, ese es el tema, ¿no? Porque tenemos amigos que piensan, que tienen ideas trasnochadas. Y mantengo miedo de ser el amigo, cuando llegamos a nuestra situación, la competición. Sí, él tiene un ensayo sobre tu Pajamaru, completamente a Verlán, y todo eso. Esa, el único que nos ha hecho la autoridad ya ha designado que lo gerente, o sea, ¿cómo tiene tu responsabilidad? Ahora, el día de ayer la congresista Verónica Mendoza ha dicho que la municipalidad y el alcalde hagan un deslinde, un deslinde constitucional. Y que informe cuál es la función de las políticas para revalorar, para comentar, para pensar todo el que... Eso también hay que ir a eso, ¿no? Porque ya no se trata, ya Martín Romero ya fue, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace pensar de que el alcalde va a tomar una decisión y va a convocar a un buen profesional en esta área? ¿Qué te hace pensar de que el alcalde va a tomar una decisión y va a tomar una decisión y va a tomar una decisión? Entonces, ¿ya qué nos ha dado una decisión?